Hola, ¿estás listo para participar en un concurso de televisión? Espero que tu respuesta sea así, porque aquí comienza la ruleta Citro. Para empezar a jugar, selecciona tus cartones y luego selecciona tu apuesta. Todo lo que necesitas ajustar antes de comenzar a jugar está en los botones. Puedes cambiar los números y la apuesta, revisar tus créditos y revisar todo lo que necesitas en el botón de ayuda. Si ya estás listo, presiona el botón jugar. Como tú sabes, el propósito del bingo es completar los patrones de la parte superior de la pantalla con los números que aparecen en las bolas en cada sordeo. Y que para lograrlo, tienes la posibilidad de comprar hasta 10 bolas extra. Lo que hace diferente a Spin Bingo es que encontrarás jackpots, los cuales pueden ser tuyos en este programa de entretenimiento. Te explico. Dos de los patrones ganadores te ofrecerán un premio Spin Bonus, en el que podrás girar la ruleta para conocer lo que la suerte tiene para ti. Además, si apuestas en cada uno de los cartones y completas el patrón bingo durante el sorteo inicial, el acumulado será tuyo. ¿Te das cuenta? Este juego tiene lo mejor del bingo y la emoción de la ruleta, lo que explica por qué es tan popular en el casino. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para ver todo el contenido de juegos que tenemos para ti en Caliente Casino. Nos vemos muy pronto.